En representación de los 43 padres, pues exigirle al Estado mexicano que nos dé solución a nuestro problema, porque ya son tres años y no sabemos nada de nuestros hijos. Pues nosotros como madre jamás vamos a dejar de buscarlos, tenemos que luchar para encontrarnos, solo esperando que ellos vengan a decir una verdad, no estén diciendo mentira más, porque ya estamos cansadas de mentira y pues aquí le estamos pidiendo a los comisionados, a las comisionadas que sigan en el apoyo al caso Ayotzinapa, porque pues ellos son nuestra fuerza, ellos son los que nos dan luz en este camino tan oscuro que nos ha puesto el gobierno.